Conmoción por el ataque a balazos, el atentado contra un diputado y candidato del Frente de Todos de Corrientes. Se sospecha que el disparo que alcanzó a Miguel Arias estaba destinado al candidato a internete local, o al menos es una de las hipótesis. El tirador logró escapar y aún no lo encuentran. Todo ocurrió en pleno acto de cierre de campaña y hay un video que lo muestra, dramático. La boletita que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otro lado, que va a cambiar la historia de Tapa y Cuá. Para eso estamos acá parados hoy. ¿En serio? No. No puede ser, dice la candidata que habla, y atrás, el único gesto del diputado es ese. Se toma la panza y su compañero al lado lo mira como diciendo, observan, y en el abdomen ven que había penetrado una bala. Es dramático, realmente dramático. Y aparte hay que decir que el diputado Arias se encuentra en estado grave. Le dispararon en el abdomen con un arma calibre 22 cuando estaba allí en el escenario, montado en la localidad de Tapa y Cuá para el cierre de campaña. Acompañaba a Carlos Braseiro, candidato a intendente de ese distrito, por el Frente de Todos, en el que era el acto que cerraba la campaña. Se sabe que el tirador estaba en un auto que se alejó segundos después de dispararle a Arias. La policía llegó enseguida, el vigilador fue trasladado de inmediato en patrullero al hospital San José de la ciudad de Paso de los Libres, donde fue operado en forma inmediata, intervenido. Claro, lo operaron de urgencia, la cirugía se prolongó durante dos horas. Aunque fue exitosa, los médicos decidieron trasladarlo en un avión sanitario a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Corrientes. Según el último informe médico, la bala lesionó varios órganos. Pese a esto, Arias está teniendo una evolución favorable. Habla, escucha la palabra de la ministra de Seguridad de la Nación que se trasladó a la provincia y del propio gobernador. Repudiamos enérgicamente todo tipo de violencia y este tipo de hechos que no conducen absolutamente a ningún lado. Lo que queremos es saber exactamente qué es lo que ha pasado en esa localidad. El comicio de los domingos está absolutamente garantizado en cuanto a seguridad. Nosotros, junto con la Policía Federal Argentina, ya desde anoche, hemos dado custodia a quienes eran parte de ese acto por temor a que este hecho se expanda en otros de los candidatos. Y también se están desplazando dos brigadas de la Policía Federal Argentina acá a Paso de los Libres. Vienen desde Misiones, son del área de investigación, para poder también darle todo el apoyo que necesite el fiscal y que no haya ningún recurso escaso en una causa que tiene que ser esclarecida lo antes posible.